Yo sentí que mis principios del futuro no son los que tengo ahora. Bueno, imagínate una mezcla de todo. No sentirme una persona con buenos principios en un futuro. ¿Es tu mayor miedo? Por eso es miedo a decepcionar, ¿no? El mayor miedo es dejar de ser tan perfeccionista. El mayor miedo es dejar de cumplir todos mis objetivos. No tengo miedo a ninguna araña, a ningún animal… Claro, pero miedo en general. El miedo propio… A una paliza entre 15, tengo miedo. O sea, ese miedo que nunca escapa de tu mente y estás todo el tiempo diciendo… Todo el tiempo tampoco, pero si fuese un miedo… No, no todo el tiempo, pero que siempre está presente, ¿viste? ¿A vosotros no os da miedo tener miedo al fracaso o a decepcionar? Todos los seres humanos tienen un poco de miedo. Que se muera mi madre, yo creo. Bueno, pero eso es obvio. Yo creo que es fuera de cosas… Eso tiene que pasar. Respondas que respondas, parece mal. No tengo miedo a nadie. Que venga, coño, ponedme aquí un puto lagarto. ¿Quién no tiene miedo a que su familia pueda pasar algo? Me ha hecho mi mayor miedo, a lo mejor…